Hola, buenas, yo me llamo Ana, tengo tres semanas en Colombia, no tres, no cuatro, en Colombia, precisamente en Cartagena y también aquí en la Escuela Nueva Lengua, donde me quedé estudiando por cuatro semanas, un mes, hoy es mi último día y estoy muy feliz con esta escuela, la pasé muy bien aquí, aprendí muchas cosas, lo que me gustó más es que la gente me recibió muy bien, son muy amables, tienen una muy buena organización, también la escuela también tiene muchas actividades para los alumnos, la mayor parte también son actividades que son gratuitas, lo que también es bueno y actividades diferentes y la experiencia aquí me encantó y también hay dos cocineras que son muy amables y dos veces por semana también nos traen degustaciones en las clases y me divertí mucho y entonces le recomiendo esta escuela porque fue una de mis mejores experiencias que nunca podré olvidar y principalmente todas las profesoras y toda la gente se quedaron en mi corazón para siempre, vengo estudiar a Nueva Lengua.